Título 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra. Ahora ven lo que sucede. Y le fue dada la llave del pozo del abismo. La llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Parecía ser humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y les fue dada potestad o autoridad como tienen potestad o autoridad derecho, ¿no? Los escorpiones de la tierra. Langostas que tienen el mismo poder de los escorpiones, ¿no? Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra. Las primeras trompetas afectan la vida, ¿no? Física. Pero esta quinta trompeta, vean, que no hiciesen daño a la hierba de la tierra ni a ninguna cosa verde ni a ningún árbol. Vean el contraste. No, no, sino solamente a los hombres. Vean. Primero. Y segundo, una clase de hombres. Solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Y esto es lo que sucede en el capítulo 7. Son sellados todos los creyentes, ¿no? Con la señal de Dios. Pero bien. Les fue dado que no los matasen. En las primeras trompetas los fenómenos físicos que traen sufrimiento y muerte. Pero aquí no. Vean, todo es diferente. No pueden hacer daño a la tierra ni a ningún aspecto físico en este mundo. Supuestamente, no sé si es lo que parece ser. Y no pueden dañar a cualquier hombre, sino solamente a los que no han sido cegados de Dios en sus frentes. Y no pueden ni siquiera matar a estos. Les fue dado no matar, sino atormentar. Que los atormentasen. Y el lapso de tiempo, cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión. Se repite la fórmula que pica al hombre, ¿no? Y el resultado. En aquellos días buscarán los hombres. Y la frase aquellos días es importante aquí. Buscarán los hombres la muerte y no la hallarán. Desearán morir. Y la muerte huirá de ellos, ¿no? Anhelarán el anhelo más profundo de su ser. O sea, se convertirán en todos, en personas que buscan suicidarse. Y no podrán. La muerte huirá de ellos. Y al parecer, miren, las langostas eran semejantes, ¿no? El parecer de las langostas. Pero aparentemente es lo que quiere dar a entender. Una semejanza. Y el lenguaje es horrible. A caballos preparados para la guerra. Y, vean, estas langostas, caballos preparados para la guerra. Y sobre sus cabezas, coronas semejantes al oro. ¿Coronas semejantes al oro? Y sus caras, como caras de hombres. Y tenían cabellos como cabellos de mujeres. O sea, rostros como hombres. Cabello como mujer. Dientes como dientes de leones. Y tenían corazas como corazas de hierro. Y el extruyendo, el sonido de sus alas. Como el ruido de carros que con muchos caballos corren a batalla. Y tenían colas semejantes a las de escorpiones. Se repite esta idea. Tenían en sus colas aguijones. Y su poder era de hacer daño a los hombres. Y se repite la duración. Cinco meses. Y el que tiene poder sobre ellos, ¿no? El rey de ellos, ¿sí? Tienen sobre sí por rey a otro ángel. Y de repente, la idea de que no son realmente langostas se introduce. Aunque ya estaba en la semejanza. Porque su rey es un ángel. Y es el ángel del abismo. Y este abismo es el infierno. Y su nombre en el hebreo es Abadón. En el griego, Apollyon, ¿no? Y ven con mucha atención. Que esta es la descripción del primer ay. Entonces, lo anterior no fue exactamente nada. No fue el primer ay. O sea, ¿todo está incluido? ¿Las cinco trompetas forman el primer ay? ¿O solamente la quinta? Ahora, rápidamente. No vamos a hacer más que dar la idea aquí. Vamos por partes. El pozo del abismo es el infierno. Sin discutirlo. Esto está en ambos testamentos. ¿Sí? Y... Entonces, estas langostas salen de dónde? Del infierno. Del infierno. Del infierno. ¿Sí? Su rey, sin lugar a dudas, es Satanás. ¿Sí? Sus nombres, Abadón, destructor. Es el hebreo, ¿no? Destrucción y perdición. Y Apollyon, del griego, el que constantemente destruye y echa a perder. Es una descripción exacta del diablo. Sin discutirlo. Su rey es Satanás. Entonces, obviamente, en contraste con lo que estábamos alegando en el capítulo anterior, estas langostas no son langostas reales o físicas, sino que son demonios. Son demonios. Estos... Todos los eruditos están de acuerdo en decir que son huestes demoníacos, ¿no? O demoníacas y Satanás es su rey. ¿Sí? ¿Pero qué es lo que está metido de por medio en todo esto? Ahora, para dar un gran contraste con lo que estábamos viendo hace unos momentos, y esta es la última cosa que vamos a ver aquí el día de hoy, y no avanzamos mucho, pero fue mi culpa, lo enredé demasiado al principio. Pero, vean, es la quinta trompeta. En contraste con las primeras cuatro, todo ha cambiado aquí. Y ven un ejemplo. Muchos han leído esto y han dicho, no todo esto, también el simbolismo apunta hacia otras cosas, no a demonios, sino, vean, dicen que las langostas se refiere a un ejército. Sus alas son aviones, sus corazas son tanques, la cola, ¿sí?, es su ametralladora. Tan sencillo, dicen, ¿no? Y hay muchos libros dispensacionalistas y otros que toman esa línea de pensamiento. Dicen, sí, es una figura, pero no son demonios, sino son ejércitos, ¿no?, lo que está metido de por medio. Y, ¿y cómo sabemos que no? La respuesta es tan sencilla. Vean, vean, aviones no pueden distinguir entre creyentes y inconversos. Estos van a atacar langostas, ¿no?, van a atacar solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Pero esta señal no es visible, es invisible, es algo espiritual. Es lo que sucedió en el capítulo 7, no lo vimos el día de hoy, lo vamos a colocar en otra parte, en esta serie de estudios. Entonces, tampoco pueden hacer sufrir sin matar, estos no pueden matar a nadie, los aviones y, o sea, los que dicen que esta es una descripción figurativa de armamento, ¿no?, y de armas poderosas, modernas, en tiempos de guerra. Ahora, estas armas no pueden distinguir entre creyentes e incrédulos, no pueden dañar sin matar, ¿sí?, no pueden dañar sin hacer daño a la vegetación, a los árboles. Pero estos no pueden tocar nada de la hierba de la tierra, ninguna cosa verde, ni ningún árbol. No sé si me explico. Esta línea de pensamiento no está aquí en ningún sentido. Eso es un, este, absurdo, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí, ya lo hemos dicho, es la descripción de demonios, ¿no? Y una prueba de lo que estamos diciendo es su capacidad de distinguir entre los que llevan la marca de la bestia y los que llevan el sello de Dios. Los ángeles, los ángeles y los demonios, llegando a este momento, pueden distinguir entre una y otra persona. Pero en Lucas 10, Cristo dijo, escuchen su comentario, cuando habló de Satanás y sus ángeles, dijo, veía a Satanás caer como rayo y dijo, Les doy potestad de pisotear las serpientes, y sobre los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. 10, 19 de Lucas. Ahí tenemos a nuestro Señor Jesús identificando a estas langostas, a estos escorpiones, como Satanás y sus ángeles. Lo pueden ver en su tiempo libre, ¿no? Pero, fijándonos más de cerca, en esta descripción, vean ahora lo que sucede. La descripción es tremenda. Es una descripción parecida a la que vemos en diferentes textos, en ambos testamentos, en donde los ángeles poseen una combinación de capacidades, una capacidad de, vamos a decir, dones incluso, ¿no? Por ejemplo, aquí, estos ángeles caídos poseen la rapidez del caballo, la inteligencia del hombre, el atractivo de la mujer, la fuerza del león, el veneno del escorpión, la capacidad de langostas, voracidad es la palabra, de consumir rapidísimo, ¿no? Todo lo que tratan de comer. Y tienen la capacidad de hacer un daño espiritual espantoso a sus víctimas. Y de inmediato aquí, este, vemos como lo que es un símbolo aquí, no negábamos la idea de que hay símbolos también en las primeras trompetas, pero se convierte en lo que podríamos llamar, este, una revelación, para usar una palabra, o sea, algo que abre nuestros ojos para que entendamos algo acerca del diablo y sus ángeles, ¿no? O sea, tomando los símbolos y mirando su significado. José Grau dijo, aquí tengo una cita tremenda, escuchen lo que dijo, aquí encontramos otras cosas, dice, otras características de los demonios, ¿no? Y la cita es la siguiente, rasgos de violencia, son como caballos de guerra, rasgos de poder, llevan coronas, hay rangos, ¿no? Y niveles de ángeles, estos llevan coronas. Rasgos de sensualidad, dijo, hablando de cómo usan la seducción, el anzuelo, el engaño, o sea, todo lo que el diablo es apto en hacer, ¿no? Para seducir y engañarnos, rasgos de seducción, y dice sensualidad, ¿sí? Y seducción sensual, cabellos de mujeres, rasgos de apariencias falsas, porque misteriosamente tienen rostros de hombres, dice. Y luego comenta cómo el diablo no da la cara, o sea, se esconde tras la máscara de un hombre, ¿sí? Y luego sigue hablando de más cosas que se encuentran aquí, pero el punto es, hay demonios metidos de por medio en esta quinta trompeta. Y lo que nos interesa aquí es, ¿qué es lo que van a hacer? Aquí tenemos tres minutos para terminar. Esto es un ejército de demonios, que sale evidentemente en un tiempo que se nos acerca este momento a otras cosas, ¿no? Sin lugar a dudas, esto es el tiempo probablemente del anticristo. Esto es el tiempo en donde van a ocurrir los milagros realizados por la bestia, por los tres espíritus malos que salen de la boca del dragón, el profeta falso, todo este paquete que viene, ¿no? Más adelante en el libro. Pero vean con mucha atención el versículo 6 que dice en aquellos días, dando a entender que esto va a ocurrir en un momento en donde hay otras cosas sucediendo, ¿sí? En aquellos días. Y sus colas y sus aguijones sirven para atormentar a los hombres. Eso es lo que acabamos de leer repetidas veces. Pueden atormentar y a eso se dedican por un periodo limitado, el periodo normal en que las langostas puedan devorar una cosecha es aproximadamente cinco meses. Entonces, para terminar, tres preguntas. La primera es, ¿quiénes son estas langostas? Ya sabemos en parte. Son demonios, ¿sí? Ahora, si fuéramos a tardar, aquí no lo vamos a hacer. Podríamos discutir a fondo exactamente más detalles para tratar de identificar a estos demonios. Porque la mayoría de los demonios no están encerrados en ningún pozo. Este pozo aquí es el infierno. Y estos demonios son librados del infierno para que salgan a la tierra y hagan lo que vemos aquí. Y sin discutirlo por el momento, hay mucho en la Biblia acerca de una clase de demonios que perdieron su libertad, que fueron encarcelados, encadenados incluso, debido a lo que hicieron en el mundo antediludiano. Si se acuerdan ustedes. Los demonios trajeron la catástrofe al mundo antediludiano. Y lo vimos en uno de los estudios, en la parte final sobre el anticristo. Tocamos algunas ideas acerca de este tema. No lo vamos a hacer el día de hoy. Pero muchos creen, muchos han concluido, yo creo con bases bíblicas lo han concluido, que estos son los mismos demonios que andaban sueltos en la tierra antes del deluvio. Y su argumento va aún más allá, porque cuando Cristo dijo en Mateo 24 que se van a repetir varios fenómenos que sucedieron en el mundo antediludiano antes del fin de este mundo, uno de los fenómenos sería este. Ahora, para concluir, ¿quiénes son? Demonios. Probablemente los más depravados, viles, espantosos demonios que jamás hayan existido, no en el universo. Ahora, segundo, ¿qué significa la idea atormentar cinco meses y no matar a nadie? ¿Qué es esto? Alacranes, escorpiones, que no matan, pero que producen tormento. Ahora, ven con mucha atención. La palabra que se traduce tormento es la misma palabra que se repite a lo largo del Nuevo Testamento, incluso aquí en el Apocalipsis, para hablar del juicio sobre Babilonia y para hablar del infierno. Es la misma palabra en la boca de los demonios que le rogaban a nuestro Señor Jesús a que no les atormentase. Es la misma palabra antes del tiempo. Marcos 5, 7, Lucas 8, 28. Ahora, ven esto. ¿Qué es esto? Salen del abismo para atormentar a los hombres y la mismísima palabra usada para describir el tormento que sufren los mismos demonios en el infierno y los hombres también. Es la palabra que se encuentra aquí. Se refiere a sufrimiento mental, espiritual y físico. Aunque no pueden matar a los hombres. ¿No? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a sufrir como las otras trompetas que son juicios preliminares. Van a sufrir lo que podríamos llamar un juicio preliminar. ¿No? Van a saborear para decirlo así. Van a probar lo que van a hacer los tormentos del infierno anticipadamente. Van a hacer una visita preliminar al infierno sin llegar al infierno. Como pretenden haberlo hecho algunos líderes pentecosteses hoy día, van sin discutirlo. y el resultado de estas tormentas, ¿sí? Con cierta medida, cierta intensidad, los tormentos y los sufrimientos del infierno. ¿Qué es esto? Lo que teníamos en el pizarón. El pecado trae a este mundo catástrofe. A las cosas necesarias para sostener la vida en este mundo, desastre. y al alma algo peor. Algo peor. Sufrimientos indescriptibles, indecibles, ¿no? Sufrimientos que sobrepasan las palabras descriptivas del infierno. Las hemos visto mil veces en tantos estudios en años pasados. Son las palabras más espantosas que se encuentran en cualquier idioma. porque el pecado siempre produce sufrimiento, muerte, dolor, sí. Pero esas cosas no son nada en comparación con el infierno. Son poca cosa. No son nada. ¿Sí? Y el resultado de estos sufrimientos, para concluir, bien, ¿qué significa el resultado de estos sufrimientos? ¿Qué es lo que quieren hacer estas personas? Suicidarse. Están pidiendo la pistola. Preferirían morir. O para decirlo en otra forma, el suicidio espiritual está aquí. Un sinnúmero de formas para suicidarse espiritualmente y una sola forma para salvarse, un solo camino de salvación y miles que conducen al infierno. Así lo dijo nuestro Señor Jesús. Pero el punto es crucial. Metido de por medio en la quinta trompeta es algo que en una forma simbólica, en una forma gráfica, en una forma espantosa, es una descripción de lo que sucede a todas las personas que van al infierno. Porque lo que lo que le sería la bendición más grande posible en el infierno es suicidarse, exterminarse, el cese de la existencia. Sería la bendición más grande posible. Pero todos aquellos que caen en las manos del demonio, del diablo que les engaña, ¿sí? Y que son llevados al infierno, no pueden dejar de existir nunca. Precisamente lo que estábamos viendo en la primera parte, cualquier cosa que les parezca como muerte, peligro, sufrimiento físico, quieren alejarse lo más rápido y lo más lejos posible de esa cosa. Y aquí el efecto es lo contrario. Comienzan a sufrir en sus almas las consecuencias de sus pecados, esto es lo que las víctimas del diablo a esto siempre llegan, a un estado de desesperación completa y ahora prefieren morir. Si pudieran acabar con su propia existencia, sería la bendición, lo vuelo a repetir, más grande posible. y traten de suicidarse, buscarán la muerte, dice, no la hallarán, anhelarán desear, o sea, la idea es desear, anhelar, es lo más profundo de su ser, prefiere morir que vivir y la muerte huirá de ellos. Ahora, hay muchas cosas que el tiempo se nos fue y para cumplir con la promesa tenemos que cumplir. Digo, una sola cosa final aquí, supongamos que esto fuera real, porque hay una serie de cosas aquí, supongámoslo, y esto es lo que nosotros hemos visto tantas veces en ciertos casos médicos, supongamos que esto fuera algo físico, no algo espiritual, supongamos que sí, que en una forma que no entendemos estuviesen sufriendo físicamente todo esto y el resultado desearían, o sea, terminarían deseando la muerte, ¿sí? Eso es más el mismo engaño, ¿no? o para decirlo en otra forma, estas personas que sufren algo en este mundo, normalmente involucrando aspectos físicos y espirituales, consecuencias del pecado, normalmente dicen, falleció después de la enfermedad, falleció después del accidente, ¿no? falleció después de haber sido atormentado física o mental o intelectualmente, ¿no? emocionalmente, falleció, es lo que dicen y ahora descansa. y es más de lo mismo, hay un terrible engaño metido de por medio en todo esto, porque la muerte no es la salida, no es la forma para escapar, hablando de los que sufren aquí en esta vida, sino que vean hasta cuál punto engañados, la muerte para estas personas agonizó hasta sacó la pistola y ahora descansa, dicen. No, la muerte no asegura su liberación, no es una salida, no es una forma para escapar, sino que resulta en algo peor. No, apenas ha comenzado su tormenta, ¿no? o su tormento, como sea, apenas ha iniciado el huracán, ¿no? la catástrofe, el sufrimiento de su alma, ¿no? Y aquí tenemos en esta quinta trompeta, Dios visitando al mundo en converso con lo que sería un vislumbre, si se puede usar la palabra, es una contradicción de términos, ¿no? Porque no es luz, es humo, esa oscuridad, lo que estas personas comienzan a sentir en sus almas, desolación, ¿no? desesperanza, hasta el punto de querer suicidarse, y a este fin, el pecado conduce a todas sus víctimas, entonces, no hay en esta quinta trompeta, no hay nada anormal en un sentido, no hay nada fuera de lo que sucede todos los días, en un sentido, ¿no? no hay nada milagroso, nada sobrenatural, nada raro, nada de lo que vemos en la quinta trompeta, porque esto es lo que vemos, es la experiencia cotidiana para terminar, sin discutirlo más, de cada persona que ha seguido en su camino hacia la perdición van, el drogadicto está aquí, la prostituta está aquí, el homosexual está aquí, pongan ustedes su propia lista, por favor, pero cada persona que ha sido esclavizada, atormentada, arruinada, por el pecado, hasta el punto de comenzar a sufrir a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, algo parecido a lo que les conduce a muchos al suicidio, aquí están, pero en esta quinta trompeta, si podemos creer el lenguaje, esto va a suceder según lo que hemos leído a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes y la contraparte, todos los que llevan la marca de la bestia, en el contexto del apocalipsis, ¿no? o para decirlo en otras palabras, a cada persona en conversa, esto es lo que le va a pasar tarde o temprano, no tiene que esperar para que se cumplan las profecías del apocalipsis, no, para que esto le ocurra, si no le sucede aquí en esta vida, si no llega al punto de suicidarse en este mundo, le pasará exactamente algo parecido a esto, exactamente es lo que le va a pasar cuando llega al infierno, orémos